Bolivia está polarizada por las ideologías cerradas, y el fanatismo de políticos que creen que el único camino son el capitalismo, o el socialismo, sin darse cuenta que ambas posturas combinadas podrían originar mayor unidad y progreso para Bolivia. Afortunadamente lo que no pueden lograr los políticos, lo hacen la gente del campo y del trabajo duro, pues recientemente los agricultores de Oriente y productores agrícolas de Achacachi, los ponchos rojos, se fundieron en un abrazo para sellar acuerdos de beneficio mutuo, y generar mejores condiciones de productividad para sus campesinos y jóvenes productores. De forma concreta la Cámara Agropecuaria del Oriente, se comprometió a realizar la transferencia tecnológica con el Instituto Tecnológico Hacha o Masuyos de Achacachi, lo que permitirá a estudiantes de este instituto, realizar pasantías en las diferentes instituciones y empresas cruceñas que conforman la entidad empresarial. Para nosotros como productores de Santa Cruz, es una verdadera alegría poder firmar un convenio de cooperación con este prestigioso instituto que cumple una función y una labor fundamental en la formación académica de nuestros jóvenes. En esta oportunidad nos llena de entusiasmo poder cooperar con el municipio de Achacachi en el desarrollo de la producción, porque la capacitación es la base para mejorar la productividad y eso es lo que haremos con todos ustedes, con el apoyo que precisan de nosotros. Esta es una alianza académica productiva, mediante la formación de jóvenes que irán a realizar sus prácticas en el sector productivo cruceño. Y también es un orgullo para nosotros como cruceños el poder darle el símbolo del hombre productivo y del hombre de campo. Tenga el sombrero de salud, por favor. Para el rector del Instituto de Achacachi, Guillermo Villavicencio, este acuerdo no solo hermana a los productores de Oriente y Occidente, sino también permitirá que sus jóvenes profesionales puedan adquirir mayores conocimientos, mejores prácticas y experiencias para beneficiar a su provincia Omasuyos de La Paz. Hacemos la entrega del distintivo de la provincia Omasuyos, el poncho rojo a nuestro hermano Oscar Mario Justiniano Pinto. Aplaudimos por poder, porque tenemos la carrera de confección textil, el chullo como le llamamos a nosotros para cubrirnos del frío, no para la posteridad, por favor posamos para la foto. Hoy ustedes van a tener la oportunidad de hacer sus pasantías en las empresas que cuentan los hermanos, en este caso en Cámara Grupecuaria del Oriente. Y también van a tener la opción de poder estar en sus empresas como tema de inserción laboral, donde van a ir a rescatar experiencias y conocimientos y traer acá, y sobre todo para que ustedes sean empresarios, emprendedores, microempresarios, porque nuestro país nos necesita de nosotros. Ojalá, de esto va a surgir críticas, críticas buenas, críticas malas, pero hermanos estamos siempre para llevar adelante por un fin, de que nuestro país seamos unidos.